Bueno, tomamos conocimiento alrededor de las 13.30 horas que en el barrio de Santa Marta, como bien usted dice, se había producido un hecho de violencia de género, un lugar donde concurre, llama a la ambulancia y concurre el móvil que recorre esa cuadrícula, donde efectivamente se constata que en la calle Darienzo y Carlos Casares de ese barrio, un matrimonio que por causas aún se están investigando, una discusión que tiene el señor Torlachi con la mujer, apellido Carini, en una discusión, una toma entre ellos, una pelea entre ellos, se dispara un tiro que le da en la zona del abdomen de la mujer. ¿Qué arma? El arma es un arma, una réplica de una 9 milímetro, es un arma de fogueo, según el perito, esa es un arma que se le ha colocado una bala de fogueo por la parte del caño, es la explicación que dan los entendidos, y que bueno, que al producir el disparo, provoca la explosión y sale la bala de fogueo, que es lo que le produce, lo que ingresa en el cuerpo de la mujer, que le ocasiona obviamente la lesión. Al ser derivada al hospital, ahí fue intervenida, se les trae esa bala de fogueo de unos 8 milímetros, y bueno, está estable en este momento y quedó alojada en el hospital local. ¿Qué pasó luego, bueno, que se efectuó este disparo? Bueno, cuando concurre el personal policial con la ambulancia, es atendida la mujer, la persona se retira del lugar, el marido de esta mujer se retira del lugar, se comisiona al personal del servicio de calle que concurre inmediatamente también al lugar de los hechos, y alrededor de una hora fue aprendido en una de las intersecciones de esta calle. Esta persona se había ido del lugar con la criatura, con un hijo de ellos. ¿Con un hijo? Sí. El hijo fue entregado a un familiar, y la persona fue aprendida, y en este momento se encuentra alojado en la dependencia a disposición de la fiscalía de Mercedes. Bueno, muy bien, su comisario Bacaro, también hubo otro hecho que preocupa siempre a la comunidad, ¿no? El conocido cuento del tío, ¿es así? Así es, es un hecho que nos preocupa a nosotros, como toda la comunidad. Una vez más, hoy en las horas de la mañana, alrededor de las 10 y 30 horas, tomamos conocimiento con un domicilio de la calle General Paz, 68, a un matrimonio de apellido José María Romano, de 76 años, junto a su mujer, María Juana Nauri, de 68 años de edad, en circunstancia que se encontraban en su domicilio, vienen dos personas del sexo masculino, con vestimenta similar a de grafa, como del personal de EDEN. Se identifican con personal de EDEN, que tenían que revisar una instalación eléctrica, con llaves de pinza en mano, diciéndoles si le permitieran el ingreso al domicilio para revisar la instalación eléctrica. Los abuelos accedieron, estas personas ingresaron, lo llevan a un tablero eléctrico que se encontraba en el domicilio, mientras uno distraía al abuelo con un marcapolo que lo hacía probar si había corriente en ese sistema, la otra persona aprovechó la ocasión y le sustrajo un televisor de 21 pulgadas. Celebraron las actuaciones con intervención de la Fiscalía Nº 7 del Departamento de Educación Mercedes, y se dio aviso a las demás dependencias de esta jurisdicción. Si bien se está trabajando para establecer, no serían el único lugar que han cometido ilícito en otras oportunidades de estas personas. Así que convocamos a la población a que estén en la alerta, cualquier inquietud, cualquier persona desconocida, no duden en llamar a esta estación de policía. Así personal de esta estación se va a ir al lugar para tratar de identificar a estas personas y podemos evitar un hecho de esta característica. El modo de operar, bueno, ya se ha reiterado en alguna otra ocasión, en nuestra ciudad o en Ciudad de Vecina. Los hechos son similares, siempre con uniforme, identificándose personal de edeno o de telefonía. ¿Cuáles son los consejos que le tenemos que dar a los vecinos, sobre todo a la gente mayor y a veces a los más chicos que están en los domicilios? Así es, que no dejen de ingresar a personas que sean desconocidas, que llamen primero a esta estación de policía o a personal de EDEN para ver si efectivamente hay personal trabajando en inmediación del lugar y que si un vecino alertó que a un abuelo le están haciendo una entrevista a personal uniformado, que también que llame para advertir estos hechos delictivos, ¿no es cierto?